En celebración al Día Nacional de la Madre Nicaragüense, la comunidad educativa rendirá homenaje y entregará reconocimiento a maestras y delegadas por su desempeño. Asimismo, como parte de esta jornada, estarán realizando ambientaciones y decoraciones en todos los centros educativos a nivel nacional. Conciertos, festivales, recitales de los niños y niñas que estudian inglés, que van a hacer también gala de sus aprendizajes artísticos en el idioma inglés. Entrega de reconocimiento en una jornada que inicia esta semana y concluye el 30 de mayo, la próxima semana. Por otro lado, Vanegas en su informe anunció que 21 centros de estudios serán declarados libres de empirismo esta semana. Certificamos 21 nuevos centros de estudios que están ubicados en Granada, en Quilalí, en Murra, en San Lorenzo y Rosita. Eso es muy importante porque nos da garantía que todos los maestros y las maestras que están frente a estudiantes, están titulados, están actualizados, tienen las capacidades para desarrollar una educación con calidad. En cuanto a los avances en tecnología, el MINET estará inaugurando aulas digitales móviles totalmente equipadas. Siempre en tecnología estaremos también inaugurando dos nuevas aulas digitales móviles con tablet, laptop, data show, impresora, plataforma virtual, entre otros equipamientos. Y esto se inaugura en el centro educativo 15 de septiembre en Muy Muy Matagalpa y el centro educativo 4 de abril en Guaspán, Costa Caribe Norte. Nuestro saludo a estos dos centros de estudios que se integran a la red educativa nacional en línea. El sistema público de educación, como parte de ese esfuerzo de seguir creando colegios más dignos a través de la mejora en infraestructura, entregarán seis centros de estudios rehabilitados. En Chontales, Chinandega, Nueva Segovia y Ginoteca. Estamos hablando del centro educativo Francisco de los Cedros en Ginoteca, San Juan Bautista en Coapa, centro educativo Las Américas en Quilalí, centro educativo Sagrado Corazón de Jesús en Villanueva, Instituto Nacional Teodoro Kim en Puerto Morazán, centro educativo Las Palmas en Santa María de Nueva Segovia. Y simultáneamente iniciaremos dos nuevos proyectos de infraestructura en el centro Nicaragua de Buibuilí y en el centro profesora Nubia Rigby en Cornaylan. Para Crónica TN8, Gretel Gutiérrez.